¡Suscríbete al canal! No voy a hacer trampas, hay gente que coge y se pone la gama muy alta, pero yo creo que la gracia del reto es no ver nada, ¿no? Digo yo, no sé. Por aquí no. Hostia, tío. Y esto es, creo que hay que matarse a la madre, ¿sabes? Este es el reto. Se ven un poquito los bichos, pero muy poquito. Vamos a saber si nos conseguimos el reto. Estaría guay. Estoy... Es un poco pronto para hacer retos porque en realidad no tengo nada comprado, ¿sabes? O sea, no tengo... La tienda está de una mierda, solo está a nivel 1, pero bueno, al menos no está a nivel 0. Encorazao, ¿vale? Ahí está la... Hostia, tío, no se ve una mierda. ¡Ay, Dios! Lo veo un cagao, ¿eh? Vosotros estáis viendo menos todavía. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, estáis viendo lo mismo que yo en realidad. ¡Ay, Dios! Vale, ¿un tenedor? No sé, es un trinket. Creo que lo tengo apuntado al tenedor, voy a mirarlo. También tengo los trinkets apuntados. En mi cuadernito. Solo por saber ya curiosidad y para la gente que no sepa lo que hace el tenedor, pues lo digo. Si estaba en el anterior Isaac, le tengo. Aquí está el tenedor de Isaac. Pueden salvar medio corazón. Vale, hay una probabilidad de 10%. Así que te pegan, que eso no es medio corazón. Eso está guay. ¡Oh, el casco de dinero! ¿En serio? Ahora veo un poquito más. ¡Sí! Y vemos a través de las puertas. Eso quiere decir que las puertas secretas las vamos a poder ver. ¡Guay, guay, guay! Vemos un poquito más. Esto ya es otra cosa. ¡Madre mía! ¿Es una librería, eso? No sé, pero no tengo llaves. Una putada. Si tuviese una llave, entraba. Mira, aquí está la secreta. Perfecto. Nunca voy a encontrar una secreta que estuviera... Oh, corazón de mierda, tío. Vamos a explotar el coso ese. ¡Ay, no explota! ¡Qué pena! No llega a explotar el coso ese. ¡Me caguin! Me diga. Creo que no voy a gastar ni única bomba, ¿sabes? ¡Digo, yo quería pegar al barril! ¡Vemos un poquito! Mira, ya ves. Vamos a entrar a la cosa esa. Mira, aquí está la sala super secreta. Super secret. Está aquí. A ver, ¿qué hay aquí? En serio, tío. No tengo... O sea, no puedo hacer nada contigo ahora mismo. No tengo ni monedas ni bombas para reventarte. Vamos a ver qué hay ahí. Porque me ha parecido muy raro que... Que cuando me he cogido el casquetes te vea esto, ¿sabes? ¡Ajá! Es la biblioteca. Tengo... Esto. Que puedo saltar un bloque, ¿será? O esto. A ver, por nostalgia yo cogería esto. ¿Sabes lo que te digo? Esto es que no sé lo que hace. Joder, es que este también mola. Tiene pinta de molar. Vamos a coger este. Amigo, puedo saltar. Oye, pues esto está super guay, ¿eh? Mirad. ¡Wiii! Ah, pero no puedo saltar a través de él. Ah, sí, sí puedo. Sí puedo. ¡Woo! Es complicado, pero se puede hacer. ¡Manzo! Así lo vemos. Yo nunca lo había visto este, ¿eh? Este objeto. El anterior no estaba. ¡Wii! Más para esquivar yo creo que puede estar bien. Uy, va a coger cosas que estén en los pozos. Una monedica, dos monedicas. Tenemos que matar a la madre, supongo. No sé cuántas runes será este reto. Hay retos que son hasta las madres. Hay otros retos que son solo hasta el corazón. Depende así un poco. Voy a reventar la cosa esa. Uno es que ahora veo atrás de las puertas. Me prefiero guardarlas, estas para hacer las secretas, las bombas. Al menos mal que nos han dado el casco de mineros, ¿no? No vería una mierda, ¿eh? ¿Varíamos jodidas, jodidas, jodidas? Y no tenemos una mierda de daño. Pero bueno, es monstruo. No, ese no es un monstruo. Es el duco de las moscas. ¡Ay, ay, ay! Es que no las ves, tío. No las ves hasta que las tienes en la cara. Es una putada esta maldición, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Son muchas, güey! ¡Ah! Ya. Ya está. Ya está. Sí, sí superada. Ahora no son tantas. Tengo que seguir pegándole porque si no puedo... Esto va a ser muy inútil. Sabía yo que una torta me llevaba, ¿sabes? Y no veo mi vida tampoco. Tampoco deduzco que me quedan dos corazones y medio. Deduzcamos el juego, ¿vale? ¡Qué putada! No voy a mi vida, ¿en serio? No me voy a que fallo en eso, ¿eh? O sea, que no sabes cuánta vida te queda. Putada, ¿eh? Una maldición esta. Una jodienda. A ver, pues muérete, por favor. Que hay un montón de moscas ya, tío. ¡Mórete! Gracias. A ver, ahí está medio corazón que me voy a coger. Y me debería curar lo justo para tener todo entero. Y esto me ha dado una vida. Sé que tengo cuatro corazones. Uf, voy a tener que llevar la cuenta y esto no me gusta, ¿eh? Vale, si está sola hasta la madre. Menos más, ¿no? Venga. A ver si no lo pasamos con un poco de suerte. Nos han dado un poquito de visión, que es un cabine nada mal. ¡Oh, me encanta! Las lucianagas dan luz. ¡Qué bonito! Este juego es precioso. Es precioso y bizarro a la vez. Lo cual me desconcierta. Efectivamente, tengo los cuatro corazones. Mira, ahí está una zona secreta. No me gusta nada esta zona, ¿eh? A ver. Si sois coseritos de TS es porque estoy en el TS, aunque estoy muteado. Así que no deberían de huirme. ¡Oh! ¿Puedo meterme ahí? Y ahora no puedo salir. ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que así se cumple la prefectividad. A ver. ¡Uy! Ahí, ahí. Tiki, 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 tiki. Tiki, tiki, tiki. ¡Hala! ¿Sala dorada? ¿Dónde estás? ¿Aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, esas moscas, traicioneras. Tío, parecen... Al no ver las paredes, parece que la sala es muy grande, ¿sabes? No se ven bien las paredes. No es la acción que me dan menos a mí, ¿ves? Parece que esta sala es gigante, pero ¿no? Luego llegas al final y no me da nada. O por aquí no me deberían de dar. Esto es una bomba especial. O sea, una bomba especial. Una piedra especial. La vi, te vi. Vale, tengo cinco corazones. Cuatro de normal y uno de alma, ¿vale? Es que hay que contarlos, tío. Importante, importante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien. Bien. Vale, ahí arriba está la... Oh, dos cacas de oro, perfecto. Cuántas moscas es mío. Dejarme vivir. Bueno, más o menos. Hay que tener cuidadísimo con estas... Con estas moscas porque si pasas por encima te hacen daño, ¿eh? O sea... Por eso lo estoy rompiendo las cacas, porque... Y hasta que no le rompa las cacas no le puedo pegar. Es una hija de putez. Vale, solo faltas tú, así que no me das miedo. ¡Wii, wii, wii, wii! ¡Caca dorada! Mucho soro. Mucho soro para mí. Yo tengo la sala secreta aquí abajo. Vamos a salir de la sala secreta. Vale. Puedo entrar a una tienda y comprarme algo bonito. Aunque no sé si hay tiendas en este... En este... O un corazón. Vale. Tenemos... Hostia, tío. Esta es de las salas guays especiales raras. Vale. Qué pena que no... Que tengan la maldición esta, si no... Ahí, ahí. Me siento bendecido. Vale, veo como un poco más, puede ser. Nos están dando todo cosas que reproducen, o cómo va. Lo que decía, no sé si hay tiendas en este... No parece que haya tiendas, ¿eh? Están baneadas las tiendas. En serio, en este reto. Molan los retos porque son... No, tío, se ha quemado. Hay que tener muchísimo cuidado con ese. Ay, 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 me va a quedar. Ay, déjame pasar. He saltado para atrás. Del miedo que me ha dado. No, no, vayas a la fogata. Vale. Tenemos siete corazones. Ya no me acuerdo del orden. Y sé que son cuatro de verdad. No parece que haya tiendas, ¿eh? Monstruo. Vale. Podría ser mucho peor, pero no lo ha sido. Uy, ¿a dónde vas? Vale, hay una mosca ahí, tío. Hay que tener un cuidado con las moscas estas traicioneras porque no se ven una mierda, ¿eh? No sé si ya me la veré cargar ya la mosca o se la habrá cargado ahí un churito. A ver, no tengo nada de daño en realidad. Ahora miramos los stats. A ver. Le he buggeado ahí un poco, ¿no? O sea, o sea, o sea... Ay, una puta edad que no haya tiendas, ¿eh? Porque... Otra cosa no, pero el dinero tenía ahora mismo. O sea, con maldición de no ver, de no ves tu vida o... Me he quedado seis y medio. Seis y medio. Vale. Joder, a lo mejor me salía de esa sala de pactos porque no me había pegado a uno. Muy bien. Es que va a la acción, te cabrón. Dios, que bien lo haces. Comía besos. Oh, tengo cinco corazones. Tenía siete y medio, pues ahora tengo... Nueve y medio. No, tío. No me jodas. Qué hija de pute. Es que este me ha... Me ha gastado un montón. Nada, nada. Siete y medio tengo otra vez. Es muy normal que tengo que... Tengo... Me podría dar algún objeto guay. La cabeza de Krampus no está mal. Pero me tendría que quitar para el saltar, bueno, no me importa, en realidad. Ahí, ahí. Joder, tío. Estoy hecho un poro esquivando ya en este juego. Demasiado... He jugado demasiado. A la anterior Isaac me he viciado. Mira, no se hace ni idea. Yo creo que llegaron a las cuatro cifras de rooms que me eché, ¿eh? Y aún así soy un manco. O sea, que tú imagínate cuando no había jugado nunca. Perfecto. El carbón nos da... Nos da... Merry Christmas Present. Porque soy el carbón. Qué gracioso, Eric, mis stats. Tengo una mierda de año. Tengo una mierda de todo, ¿eh? A ver. Pero bueno, ahora nuestras lágrimas dan miedo y les... 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 Hacen entrar en pánico. Y como veis, no hay salas de tiendas, tío. Cago en Dios. Qué putada. Si debes a ver... A ver si ha gastado cosas en la... Vale. No odio a esto. Estas cosas las odio. Pero parece que tenemos rango. Y como tenemos miedo, pues... Lo hemos solventado bastante. Guay. Hostia, tío. Lo veo un cagado. Vale. A ver. Yo sé que puedo saltar. A ver. No, no, no. No quiero gastar ya. Quiero saltar. ¿Qué dices, loco? Tongo. Eso ha sido el Tongo. Qué injusta es la vida. Tendría que saltar por otro lado. Sí, tonto. Pero me ha parecido muy injusto, eh. Que me hubiese gastado... Que me haya gastado ahí la... La llave. Pero mucho. Ya me estáis dando otra llave. ¿Me he enterado? Me dijeron otra llave, he dicho. Mataros entre vosotros. No, no os matáis. Tío. No debería de ponerles miedo a esta gente. Ay, ay, ay. No, vale. Full heal, vale. O sea... Y de suerte para abajo. Claro que sí. Ay, 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 ay. Con esto se ha que tener un cuidado. A ver, 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 a ver. Soy un boss. Soy un boss a este juego. Y podía saltar, pero se me ha olvidado, eh. Cualquiera hubiese perdido vida en esa sala. Pero yo no. Yo no sé cualquiera. A ver. Vamos a intentar pegarla desde aquí. Que yo creo que llego. Sí. Perfecto. Hay una araña ahí. Lo siento de matarla. No se ve un cagao. Si no veis, lo siento. Es la maldición de este reto. O sea que... Muérete. Ahí, ahí, ahí. Otro corazón. Ya no sé cuánto vida tengo. Pero yo voy a tener unos 10 corazones, más o menos. 10 corazones. Puede ser 10 corazones. No, tío. Oiga a estos que me quitan dinero. Hostia, tío. Y encima en este escenario que no sé cuándo les puedo dar. Vale, he matado a uno sin querer. Pues sin querer queriendo. Mira, hacia aquí llego también. Vale, vale, vale. ¡Ay, ay, ay! La araña. No la había visto. Claro, es que no ves nada en este sitio. Creo que esta es la gracia, ¿no? La rueda de la fortuna. Y eso hace... Seguramente nos saque una... Crea una máquina de tragaperras. Pero la vamos a usar, ¿eh? Pero primero vamos a entrar aquí. Esto me hace más pequeño. Pero me da velocidad y rango. Y esto mola mazo para poder esquivar. Aunque a lo mejor veo menos. Por ser más pequeño. No estoy seguro. Igual no se lo tomo ni idea. A ver qué hay aquí. ¿Qué? Vale. Ok. No me interesas. Vale, vamos a sacar la máquina de tragaperras, por ejemplo. Y vamos a empezar a donar. Porque ahora que tenemos para donar... ¿Esto qué es? Vale. Esto nos daba... No sé qué hacía. Nos duplicaba las bombas. Y si no tenía, estaba una. Nos da mensajitos. Qué gracioso. Sí, porque no se está curando esa cosa. Aunque bueno, me lo voy a llevar. Porque esto me va a... Me va a... Me va a... Me va a... Me va a ayudar. Otra carta. A ver qué hace esta carta. ¿No? Dios. De San. Esto es lo que revela todo, ¿no? A ver. Vale, revela todo el mapa. Cierto. Me acordaba. De Lovers. ¿Esto qué hace? Voy a dejar abierto ya el este. Sería una buena decisión, ¿verdad? Por mi parte. De Lovers. Que es el seis... Que hay dos corazones completos. Vale. Esto es para cuando yo quiera que esto esté mal de vida. ¿Vas a explotar y vas a dar algo? Porque te voy a inflar a monedas. El once. Fuerza. Esta me la llevo. O sea, me da fuerza en una pelea contra vos y me la voy a dejar para el final. ¡Que me dejes en paz de hablar, máquina! ¿Esto qué hace? ¿Esto es nuevo? Puede ser que sea nuevo. No me suena. El trozo de este de carbón. Efectivamente, es nuevo. No sé lo que hace. Lo voy a quedar. Creo que da daño. No sé qué haga. No sé. Ay. Ay. Tío, te da todas mis putas monedas. Dame algo. Ay, mi corazón. Me vale. Bueno, me ha dado una carta de forza. No está nada mal. Vale. Pues por ahí ya no hay nada más que valga la pena. ¿Esto qué hace? Vale. ¡Mira esto! ¡Para, papa, papa! ¡Para, papa, papa, papa! Vale. O sea, las cargo y disparo varias. Tira, cargo. Vale. Me parece correcto. Si no, también puedo disparar así, ¿no? Ah, pues no. No. Solo puedo disparar así. Bueno. Puede este bien, puede este mal. Yo me voy al boss ya. Me ha rimado ahí todo. ¿Ves? Es que sabe, sabe. Ahí. Que me voy a tomar por culo. Oye. Me ha pegado. No sé cómo no me ha dado eso, porque soy pequeñito. Si no, sí que me habría dado algo. No. Pinta, aunque me dé poco, pero claro. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No, no me gusta este trinket. Me ha sacado de la sala. ¡No! ¿Por qué? La vida es tan cruel. ¡No! Este trinket no me ha volado un pelo, ¿eh? Yo creo que ha sido el trinket. Cada vez que recibo daño me van a llevar a algún lado. Me estoy volviendo loco. ¿Dónde están los trinkets, tío? Lo voy a cambiar. Me llevo el tenedor, tío. O sea, no puedo no permitirme esto en una pelea, ¿sabes? Que me saque, ¿sabes? Me voy a coger... No me ha gustado este... Lo de disparar así. No creas tú que me ha llamado mucho la atención. A ver. Me voy a ir a tomar por culo, pero me da igual. No, pues no, mira. Me voy a tirar la carta. Porque es que estoy viendo que no... Que no lo voy a matar nunca, si no me la tiro. Joder, tío. Tío, ¿qué es lo que he cogido que me está haciendo esto? No me voy a poder pasar el juego así, ¿eh? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es lo que he cogido? Es que si cada vez que me toquen me voy a pirar. No entiendo, ¿eh? A ver. Ay, no, y me voy para otro lado. A ver qué hay aquí. Salía bien mirarlo. A ver, sé que puedes llegar. Pequeño, saltarín. Ahí. Vale. No me jodas. Es que si cada vez que voy a recibir daño van a hacer eso... Apago y vámonos, ¿eh? Encima te saca a sitios random de la sala, ¿sabes? No sé qué mierda se ha cogido, tío. Encima ha gastado mi carta de fuerza, ¿sabes? Pero bueno, tío. Es que no me pueden tocar, ¿sabes? Es absurdo que no me puedan tocar. Yo pensaba que era el trinque, porque si es el trinque te lo puedes permitir, ¿sabes? Bueno, me han tocado dos veces, ahora me te deportan, se dan una probabilidad y tengo mala suerte. No sé cuánta vida me queda, ¿eh? O sea... No. Estoy pendiente que no me vuelvan a dar, tío. Y me han dado otra vez. Pero para que no me echen de las alas, ¿sabes? Porque ya basta. O sea... Es como vienen ahora y me echen. Me voy a cabrear, pero no sabéis cuánto. No sé cuánta vida me quedará, pero he gastado mazo, mazo, mazo de vida. No han llegado los corazones rojos, eso quiere decir que mínimo me quedan cuatro. Eso no está mal. Bueno, cinco, porque he cogido una de... De esto. Joder. Joder. A ver. A ver, a ver, porque me la van a liar. Me la van a liar. Me la van a liar estas arañas. Se mueven muy rápido. Voy a matarla, o... ¿Qué pasa de que me siga sacando arañas de mierda, ¿sabes? No me gustan nada estas lágrimas porque no puedo spalmearlas así, ¿sabes? O sea, si las pudieras cargar o no cargar, si es la decisión tuya, pues me dejo el dedo aporreando la tecla, ¿sabes? Pero, si hace falta. ¡Oh, Dios! ¿Ves? ¡Ah! Vamos a hacer que hay aquí. ¡Vale! 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 Tengo que tener que calcular cuándo les puedes pegar. Me he cargado a uno, sin querer. Ahí. ¡Ah! No le llega a dar. Viene por aquí ahora. ¡No! Ya está. Perfecto, perfecto. Poco a poco. Y con paciencia. ¡No! ¡Oye, esto es mucho! ¡Eh! Me están quitando mucho daño. No sé cuánta vida me queda. ¡Au! Me ha parecido mucho la cuesta. Bueno, tenemos... Si nos sale un corazón rojo, pues sabemos a ver si mínimo nos quedan cuatro o no. ¡Ya! Toma ya ahí. Eh, quiero esto. Es más daño, seguramente. No sé lo que hará, pero seguro que es algo de daño. El de saltar ya pasó a la larga vida. Si vemos alguna sala en la que necesitemos saltar para coger algo en este mundillo, pues... No, tío. ¿Qué haces? Joder, el puto... Tenía uno que tenía pringues, ¿sabes? Hoy tengo que matar a ese. Que me la va a liar, si no. No me lo voy a cargar. No me lo voy a cargar, rujo. Bien, he cargado a uno. Bien. 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 Perfecto. A ver. Bad gas. Una puta mierda, ¿sabes? Una poquita mierda para mí. Tengo una bomba. Tengo dos bombas. Voy a ir a la sala secreta esta. Estos son píldoras. Voy a ir a ponerlas aquí. Porque si podéis volar, las podéis poner también ahí. Pero si no, no. A ver. La de ahí es un bad gas. Y esta es... Yo ahora voy a estar, que no me mola un pelo. Lo que he dado, en serio, tío. Qué mala suerte tengo, eh. Pues ya está. Ya se me pasará la maldición esta. Vamos a esperar un poco. No, por aquí puedo pasar, que ya ha pasado. Porque si no, mira. Lanzo para solo para un lado. ¡Ay, ya! Se pasa el rato. O sea, que... No piso entrar a una sala así, evidentemente. Hola, por favor. Vamos a moernos un poquete. Ya está. Ya la hace para adelante, ¿no? Sí. Lo mismo tengo que volver aquí. Dale, uno menos. Vale. Y vale. Perfecto. No parece que haya nada. ¡Ah! Me ha caído ahí algo. Oh, una moneda grande. Vale. Vamos para abajo. Ahí está la saladora. Eso es lo que yo quería encontrar. De acá a un dios. A ver. Ahí. ¡Eh, eh, eh! Bueno, pues si se los comen... Así de fácil. Ahí. Vale. Eso que ahora son psico. No viene mal nunca. No me mola esto, ¿eh? Vale. Ah, pues no. Pensaba que era otro tarro. Vale. Pues si esto me ha dado daño. Perfecto. Ah, ¿puedo entrar por aquí? No, 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 no. Me como una. Mejor una que todas, ¿sabes? Me he tocado ahí. En serio, en esa sala. Me he tocado la diarrea explosiva. Está hecha puesta, seguro. ¡Ay, ay, ay! Bueno. ¿Ves? Ahora me ha servido este objeto. O no, porque tengo que pasar por ahí igual, ¿verdad? ¿O no? Puede que tenga que pasar por ahí. Puede que no. Voy a ir para abajo. ¿He ido por aquí antes? Sí. ¿Por qué no me la ha marcado como explorada, tío? Joder, macho. Qué asco de da esta maldición. Ya que me han pegado, pues me quedo, ¿sabes? Pero no. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Voy a bajar para abajo. Vale. Estoy ya con menos corazones de lo que debería. O sea, tengo menos de cuatro corazones. O a lo mejor justo cuatro. Ay, Dios mío. Ay, Diosito. Está difícil. Es un gusano. Vale. Pues tengo que pasar por ahí, sí o sí. Me can win. Por esa sala en la que voy a morir. A ver, primero voy a ir a por las hormigas estas. Hormigas también conocidas como arañas. Vale. Me han dado dos veces. Tengo que tener muy poquita vida. Es que me tengo que acercar, ¿sabes? No me jodas. Me he cargado a una. ¿Ya? Joder. Qué tensión. No. Joder, tío. Es que me dan... Es que, ¿qué haces en esta sala? ¿Me lo puedes explicar? Si no es morir, ¿qué haces? Me he quitado a una. Vale. Vale. Tengo dos llaves. Voy a entrar aquí a ver qué dado es. Es el... Dos. No sé qué hace el dos. Es que si fuera los que te cambian los objetos, me metía, ¿sabes? Tampoco es que vaya... Joder, otra vez. ¿En serio este? A ver, vamos a acercar. ¿Qué hace esto? Oh, 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 oh. Vale. Pues creo que no es un libro muy correcto a la hora de elegir, ¿eh? Ay, ay, ay. Vale. No sé ni cómo lo me han dado, ¿sabes? Pero más vale que no me den. No, me han dado. Otro menos. Y otro menos. Vale, venga, vamos. Siguiente. ¿Cuántas me quedan? Dios mío, se está haciendo eterno, ¿eh? Se me quedan dos, ¿sabes? Ay, 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 ay. Estoy disparando muy rápido. Tengo que quitarme alguno. A ver. Disparan muy rápido, es cosa mía. Vale, ya está. Dos llavecitas. Porque el mapa es tan grande. Lo han comprimido en Blacid y por eso es tan grande. Muérete. No ha muerto. Está ahí. Ya. Vale. Vamos para acá. Qué bien. Adoro a estos bichos. Ironía, ¿eh? Ay, ay, ay. Casi me haría, ¿eh? No, le he movido yo solo con mis lágrimas. Y me he comido dos de daño. Eso es para poco, ¿sabes? No. Muy bien. Estoy curándome, o sea... Eso es malo. Hacía de toquillo. Vale. Odia a estos. Muchos. O sea, porque me terminan dando siempre. Ah. Pero es que te he dado un montón de veces, muérete. Gracias. Bueno, no menos. Aquí tengo otra. Y ya. Esa es una moneda, ya ves tú. Tengo la carta de la muerte. Esto puede estar guay. No me gusta. No me gusta esta sala. En serio me has metido en otra que no tenía explotada tampoco. Da igual, no pienso volver a ese sitio. Vale. Aquí está la sala secreta. Vamos a entrar. Espresivo y diarrea. No sabemos lo que hace. Pero monas. Y suerte para abajo. En serio, tío. Tengo muy mala suerte, eh. Vale, perfecto. ¿Ha salido algo? He oído como si saliera algo, pero no lo he visto. Así que... No, tío, esto no. Voy a mirar el terreno y voy a ver si hay algo que hay que ver. No sé si me sale rentable hacer esto. Yo creo que sí. Después quedaré las cosas. Me han matado, tío. No me jodas. Qué pena. Bueno, pues esto ha sido el primer intento de... Iba a morir igual, porque me quedaba un corazón. Eso quiere decir. Bueno, esto es el primer intento de... Del reto 1. Muy coñazo. Bueno, sabes cuánta vida tienes, eh. Es lo peor, yo creo, de este reto. Y que no se ve una mierda también. Así que nada, gente, espero que os haya gustado mucho. Te doy darle like favoritos y suscribiros a mi canal que son 4 clips. Y me haces feliz. Y para cualquier sugerencia, me haces comentarios en el Twitter, que es la descripción como siempre. Y no sé lo que he cogido. Pero no lo vuelvo a coger en mi puta vida, ¿sabes? Lo de que te saca de la sala. ¿Qué puede ser de estas cosas que he cogido? Esto, todo lo que hay aquí, ¿sabes? Mmm... No sé qué podrá ser, eh. Creo que ha sido esto. Bueno, pues nada. ¡Chao! ¡Adiós! Y vamos a hacer todo. Hacernos otro intento. Me apetece jugar, me cago en Dios. No me gusta nada lo de no ver mi vida, pero bueno. No pasa nada. Vamos a hacernos otro intento. Hemos tenido mala suerte con algunos objetos. Y me apé... Y me ha jodido, me ha jodido, me ha jodido. ¡Ay! Ahí están las... Dolarica, perfecto, maravilloso. Ahí, ahí. Cómetelo. ¡Cómetelo! Ahí, ahí. Perfecto. Una llave. ¡Vamos para allá! Voy a saltar otra vez, porque tal vez no tenga otro objeto de uso. Bienvenido sea, espérate el ratón. Y sí, vamos a hacerlo y subir la gama un poco, porque es que no veo nada. Y vosotros no estaréis viendo nada en options. Vale. Gama. Ah, que no puedo subir más. Vale. Voy a subir a 150. A ver cómo se ve. Mucho mejor. Lo vamos a dejar así. Lo siento. Bastante maldición es ya lo de... Lo de no... No me va a salir. Lo de no... No ver la vida que tienes. Yo creo que eso es suficiente maldición, ¿sabes? Es que así pues nosotros podéis ver un poquito, ¿sabes? Pues si no... O sea, me estaba aburriendo yo por no ver. Y no me gusta, no me gusta. A ver qué hay. O sea, que si me toca la maldición en una run, pues dices tú, vale. Pero que sea toda la run así. O sea, en una habitación dentro de una run, pues dices, vale. Pero que sea toda la run así, lo siento, pero no. Pero monas. Vale. Muy bien. Una píldora que no hace nada. ¿En serio? ¿En serio tu vida? A ver. Muérete un rato, ¿vale? Así con cariño y amor. Te voy a matar, o sea... No sé... No sé ni qué haces viniendo todavía por mí. Esto... Y si stink... Y esto. A ver qué hace esta mierda. He vuelto a cerrar el libro porque soy así de retarder. Bueno, pues porque había parado de jugar en realidad. Así que vamos a... A coger y abrir esto porque la cabeza de pescado la sí que la tengo apuntada. Esa me acuerdo yo. Vamos. Me acuerdo que la tengo apuntada, no de lo que hace. La cabeza de pescado. Esto hace... Cada vez que recibes daño genera una mosca. Está bien. Pues nos vamos para la de arriba. Y nos han dado daño, así que de puta madre, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Vamos. Desde el principio hay que empezar... ¡Uh! Hay que matar a esa cosa. Ah, pues sí, sí. Hay que matar a esa cosa. La más peligrosa. La más peligrosa a los dos. Por eso cuando dispara también. Pero es que se deja cosas en el suelo y no te deja moverte ya. Y eso... En un boss es malo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pégate, pégate ahí! ¡Vas! ¡Dios, morete ya! ¡Y sufre, mire! ¡Morete! ¡Me cago en Dios, gracias! Me han pegado una vez. Pero tengo un carasóncillo por ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Me han vuelto a dar, imbécil. Me han vuelto a dar otra vez. Me queda un corazón y medio. O sea, voy a... Bueno, lo pronto con esto. Está bien, está bien. Vale. Este... Nos permite volar. Este objeto ya ha cogido el corazón. O... ¿Dónde está? Ahí, vale. Nos permite volar este objetito, ¿vale? Y encima tiene un uso que es bastante útil. Que es que hace un dash y encima... Hace daño ese dash. Entonces está bien porque ya podemos volar. Y eso siempre viene bien. Vamos a montarse nuestro caballito del diablo. Vamos por aquí. Mira, os voy a enseñar lo que hace, ¿vale? ¡Yuuu! ¿Lo habéis visto, no? Hace un dash que hace daño y nos hace invisibles. Creo. No sé por qué estoy reventando esto. Porque esto sí que nunca da nada, ¿eh? Vale. Vale. Estas lágrimas aún no atraviesan. No es algo que necesitamos saber. Pero luego... Lo mismo el caballito también nos da eso. Ya sería la polla de objeto. Pero, claro. Aquí... No. Parece que tienen pago las miradas esas, ¿eh? Mira eso. Bueno, es que tenemos mucha velocidad. Entonces, pues... Nos da un poco igual. Vamos allá. No. O sea, así nos ha quitado vida. Hay que tener cuidado entonces con el dash ese. Da igual, lo tengo porque vuelo. Ya está. Perfecto. A ver. Muérete ahí un rato. Muérete ahí a la roca para no me diera la lágrima. Vale. Ya no puedo coger más. Ahora sí que tengo tres corazones, pues. Vale. Esto hace... Ah, me mola más así. Bueno, más este. Ese hacía... Que envenena, sí. Eh... Algunos. Ataques, no todos. Ojalá fuera todo. Ahí, ahí. En el límite de la roca. Yo no me voy a ir haciendo nada, biches. Estuviera andarse una roca de estas guays. Como he subido la gama, a lo mejor no... Ahí, ahí. Me va a morir. Tú lo sabes, yo lo sé. Ahí, ahí, ahí. A ver qué sale este aquí. Esta caca. Monedas. Más monedas. Dame más monedas. Que no me vale para nada porque no hay tiendas. Más monedas. Que más monedas. Un corazón. Eso está bien. Está bien para saber si tenemos la vida full o no. Mantendido. Pre-tile-protection. Vale, osea que... Tengo una especie de dos escuditos. Bueno, escuditos. Que si justo pasa por ahí la lágrima pues me la paran. Eso está bien. Tenía una mala suerte antes con el trato porque justo me ha salido Satán, ¿sabes? En plan, ¿en serio? Venga, venga, ahí, ahí, a inflarle. Sí hay que inflarle el morro y ya está, ¿sabes? ¿Me puedes morir? Estás retrasando lo inevitable. No me vas a conseguir pegar. O sea, esto ya es obsesión. ¿Sabes? He dicho que no vas a dar y no vas a dar. Estás retrasando tu muerte. ¿No lo ves? Ya está. Ah, yo te lo dije. Para esta mosca que no la había visto aún, ¿sabes? ¿Qué hace esto? Evil Up. Vale, soy un poco más malo. Perfecto. Y encima me han dado cuatro más para destruir cosas y ser más malo aún. Vale. ¿Qué hay aquí? Hmm. Que voy a coger la cola de Gapy, ¿eh? Me quedan dos corazones. Esto me da nueve vidas. Pero me quedaría con un corazón solo. Pero con dos objetos de Gapy. Ay, qué indecisión. Lo cojo, ¿eh? Bueno. Nueve lives. Me queda un corazón, pero tengo nueve vidas. Venga. Pero creo que me da... No sé. No sé si me da más corazones esta cosa. Bueno. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Me estoy jugando mucho, ¿eh? Eso me ha dado, creo. Sigue disparando, ¿en serio? ¿No se cansan de disparar? Coñazo, ¿no? Todo para que aquí no haya nada, ¿sabes? No, no, no. Estoy mirando con un de rehoja a la de detrás, ¿eh? Para no ponerme justo al lado de ella. Tengo unos dos objetos de Gapy. Si nos toca un tercero y ya sería esto ya la polla. Ah, pues no, no me ha dado. O eso... Oh, ya ves. ¿Qué es esto? ¿La tienda normal? No, vale. ¿Vas a coger este? Pero nunca lo he cogido. Y no sé lo que hace. Una invencibilidad. No, prefiero volar, tío. ¿Qué haces? Temporal y damage-up. A ver, este es el que tiene Judas. Podría estar bien tener este, pero es que prefiero volar. Ya ganaré de otra forma el daño. Además, le mando un poquito de daño. Pero es que es una burrada lo que no te aumenta eso, ¿eh? Pero es que esto de poder volar me va a facilitar mucho la run. Uy, va. Ese no me ha dado porque tengo las moscas, ¿sabes? Cuidadín, cuidadín. ¿Ves? Eso me lo ha protegido las moscas también. Tío, es que disparan muy rápido. Ese es el problema. Vale. Vale, aquí está el malo, malo, maloso. Porque no me gustan nada estas arañas. Aunque pudiendo volar te puedes meter ahí y sabes que mínimo saltarte en la cara no te van a saltar. No puedo abrir eso. Solo me queda una llave y estoy buscando a la grata. Aquí está. Mi vida, me ha resultado tan fácil una de estas, ¿eh? Bien, bien. Corazones de alma. Esto explota. Estas lágrimas explotan. Y no, nada. Puede que me quiten mucha vida, pero da igual, puedo huir. Tengo... Me la voy a pillar. Porque hace más daño y epital el daño. No sé por qué estoy siguiendo con la run. O sea, la run, la habitación esta. Pudiendo irme al polvo esta. Pero bueno. Me estoy encontrando cosas muy bonitas. Ese es el problema, que explotan de vez en cuando los enemigos. Esto te va a poder liar bastante. A veces no flotan como ahora. Y dices tú, ok. Vale. En un vídeo. Este se divide, es un coñazo. Pero bueno. Tiene que darle como por abajo, ¿sabes? Hay que conservar la distancia siempre con este. Estoy intentando matar a uno solo, pero va a estar complicado. O sea, prefiero hacerlo así. Perfecto. Ya está, ¿no? ¿Te pones ya? Joder, tío. Ese es que tomo la mazo. Pero es que prefiero volar. Yo lo siento, chicos. Pero necesito... Prefiero volar, pero mil veces. O sea... Voy a seguir mirando la run, ¿eh? O sea... Preocupaciones, pero a mí... Tienes mucho cuidado con estas lágrimas, tío. Explota y me río, ¿sabes? Mierda, me ha dado, tío. Así tonto. Toda poco. Vamos a... No tenía que haberme metido ahí porque no había nada más. Aquí puede que esté la sala secreta. Probamos. Tengo siete bombas, venga. Paso. También puede que esté aquí. No. No, no puede estar. No, nada. Vamos para aquí. Uy, uy, uy. Me cago en Dios, tío. He tenido que usar la pasiva de este, ¿eh? Por eso no me voy a nada. No, no me quiero meter. Vale. Me han dado rango. Y poco más, tío. Me prefiero daño, en serio. O vida, tío. O vida, tío. A ver si necesito vida o solo tengo un corazón, ¿eh? No me estoy moviendo. Porque parece que no me han necesitado. O sea, si no te mueves no te ven o algo así. No, 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 no. No, de esto. En serio, tío. Necesito llaves. Necesito llaves. A ver, ¿qué hace esto? Tía, está aún, tío. Me cago en tu puta vida. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Es que tengo muchas bombas. Allí he pillado tres. Bueno, aquí he pillado dos. Vamos a ver. Está bueno. Bombas are Caves. Bien. Bien, no me quejo. ¿Qué haces tú? Pad protección Vale, o sea que tengo Ahora otra cosa me protege de recibir daño Eso está bien Otro orbital Nunca está en más esos orbitares Usted puede ir meterte por aquí Como yo, pero Vale, se me han abierto ya las cosas Ahí hay un Es peligroso meterse ahí Voy a ir por aquí Vale No puedo cogerlo, eso quiere decir que voy bien de vidas Vale Voy a ir un momento a abrir otro cofre Que se me ha olvidado que tenía otro cofre aquí Esto es que me salen más Me voy a pillar Me voy a pillar porque esto lo que hace es que me salgan más bosses O sea Y quiere decir más cosas para mí, ¿sabes? ¿Ves? Este es un... aquí tenemos cuidado Ah, me la he comido yo Solito además Ay no, he dado espacio, soy imbécil Voy a ir por aquí a ver que hay Vale Me falta ese, cabe solo Ay, perfecto y maravilloso Maravitupendo, oye Estoy ahí sobreviviendo con mi corazón Está roto este volar, tío Me meto ya Nooo Nooo No me gusta nada este El negro no me gusta nada Porque salta esas moscas de mierda, ¿sabes? En plan, morid ya, ¿sabes? Que al final me explotan en la cara Uh, que bien La ha explotado a él I need fly Vale, me he cargado ya lo que es el monstruo Bueno, vamos a ocuparnos de las otras cosas Vale ¿Qué me ha dado? HPA O sea que tengo uno más de vida Y ni un objeto de Gapi ¿En serio? Ni un objeto de Gapi Me podían haber dado uno de Gapi Esto hubiese sido la polla Qué bien me atroco Nooo, tío, qué pena No paso de coger nada Porque tengo dos o dos corazones Y no sé si tengo más Entonces me pueden matar cualquier intercambio Si me voy a tocar el lacito este de Gapi Pues que cuesta un corazón lo cojo, ¿sabes? Yo contaba con eso además Poder coger Encontrar Sigo contando con ello Encontrar algo más de Gapi Porque tengo ya dos Tengo uno de vida, recordemos Nada, que se me ha matado una vez no pasa nada Porque voy a renacer con un corazón No, no, no No, no, no Menos mal que tengo tantos orbitales Que me protegen de proyectiles Y no Uy, que se me ha reventizado ahí un poquito No pasa nada Ya está Venga, para acá Estos salven con bombas ¿Veis? Me han devuelto la bomba, así que no Vale, a por los fantasmecas Cuidado ahí, que eso no se acerca Siempre me pasa lo mismo Ahora mira, a ver si puedo cogerlo Me cago en Dios, muérete Te mueras, he dicho Pues sí, me he curado Me han quitado Tengo dos corazones clavados O eso opino No Siempre hemos lo mismo, tío Cuando corro un montón A ver A por los corazones Pero vamos, sin pensar Quiero dar al otro Cago en No sé por qué tengo un corazón de esos En realidad Voy a ver una sala más odiosa que esta Joder, ni la he visto, tío Oh, esto me recarga la vida entera Esa caca Hay que matarla Bueno, no sé cuánto que ya me queda Ya está Esta me recarga la vida Esa caca Lo sé Ahora no me lo estoy metando Tenemos un corazón aquí Por si acaso nos ponen a pegar No Uy Muérete Casco, tengo a las cacas Es una vida muy justa esta A ver Caquita Muérete un rato Y tú también ¿Hay más? Por solo que hay vosotras Hay más A ver Muérete un rato Gracias Nos falta algo todavía No sé el qué Pero algo falta Vamos a matar a estas moscas Me falta Ah, mira Me falta una mosquilla Una de estas Me va por culo ya, hombre Vale Vale Vamos Quiero la sala dorada ya, eh A ver Cuidado con estas Que nos disparan Las ofogatas estas Unas cabronas ¿Lo veis? Pues se las apagó A ver Venga No No, ya he visto eso, tío Tengo un corazón ahí Voy a ir a por él No mal que corremos Me voy a coger el corazón Porque esas cosas Quitaron corazón, eh Como fuera de untería Vale, me da tiempo A pasar sin problema Vale Lo que quería mirar No, no, no No, no, no No, no, no Ahí, ahí, ahí Esquivando, esquivando 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 Odio a estos, tío Saltan súper random O sea, los random No me suelen gustar Voy a quitar uno de ahí Porque al final me tira una bola Que no vea Porque estoy más pendiente De los otros que de esas Puedes morir, gracias Estamos a dos corazones No, tío, odio a este Tío, odio mucho A este enemigo Encima con las bombas estas, tío No había otra combinación peor Vale Me he escapado ahí En el último momento Con el espacio, eh No, 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 no Buf, buf Estoy a medio corazón, eh Si mis cálculos no fallan Y no fallan Pues son inigualables Mis cálculos Voy a coger el corazón ese Que sea No me curo entero, eh Estoy jodido Ahora mismo Ahí, ahí Muérete No muere No quiero morir Sería muy fácil Si moriera Estoy matando a estos Porque se que me van a dar problemas En algún momento Que hay varios de estos En serio Uy, va Uy, va eso Lo que ha faltado Joder Estoy a medio corazón Otra vez Uff Va, morí Ah, que asco de ran Ah, no, pero tengo Es verdad que tengo Tengo nueve vidas Otras cuatro O sea, otras ocho Son nueve Menos uno a cuatro O sea No sé si es que cierra mi cabeza Vale, pero renacemos Con dos corazones O con cuantos Me gustaría saberlo En realidad Esto no lo puedo coger De momento Vale Ahí, ahí, ahí Comete, comete algo Ahí En cuanto veas lágrimas O algo que se adelanta a ti Hay que, hay que moverse Verticalmente Así es posible Vale, está ahí Ahí hay uno Y aquí hay otro de estas todavía Pero estas son, eh La cabeza de estas Todo por cogerme El trinket este Es que me gusta complicarme a mí ¿Sabes? Pero es que Sabe rentable Vale, vamos a intentar matar a esto Eh, eh, eh ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Loco Loco, 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 loco Te sube la birra ilumina A la cabeza, eh A ver Ay, me haces un poco esta cabeza Ay, ay, ay Quiero que muera ¿Vais a morir hoy? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Algún día? Ahí están, por ahí abajo Los locos A ver, ahí Han parado, han parado Han parado Han parado Han parado Otro Uno no lo quería parar Ah, ha muerto uno bien ¿Puedo matarte ya? ¡Ih! No, no puedo Está prohibido ¡Venga ya! ¿Quieres morirte? Me cago en Dios No, voy a morir Mira, me estoy quedando parado Y todo, eh Pues nada Vamos ¿En serio? También tengo esto Ahora mismo Vale, tengo un amigo Amiguete Vale ¿Dónde está? Tengo... O sea, me podría tocar el trinket este que... O sea, un objeto que es... El daño es tu dinero ¿Sabes? Porque estoy... Si rico O sea... Vale Ahí, ahí, ahí Estoy inflando a mierda Que no se me para nada ¿Sabes? Pero bueno Vamos No, no, no No odio esto Joder, siempre me dan, eh Coge el corazón Con la metecía ¿Sabes? Me han dado, tío No sé qué me ha dado ahora esta vez Vamos Odio esta sala, eh Y no me tenía que... Ni por qué haber metido ¿Sabes? Pero lo he hecho No me voy a meter aquí Me da absurdo meterme Pudiendo dar la vuelta ¿Sabes? Quedan cinco vidas No, tío Vengas Vale, es dispara también Para atrás encima Bueno, ahorita bueno ¿En serio quitan un corazón entero? Me lo estás diciendo de verdad Es que estoy a un corazón A un toquillero He cargado a uno No sé cómo ¿En serio? No quiero morir Vale, vale, vale Joder, lo que me ha costado Explosive Zeus En serio En serio Me toca esta mierda Odio esta cosa La odio Dije que jamás la volvería a coger Pero me la meten ya O sea Da igual que yo no lo quiera Te la comes igual Esto es nada Ha explotado Contra el de detrás Pero bueno, pero bueno ¿Cuánto enemigo hay aquí? ¿Qué locura es esta? ¿En serio tu vida? Ay, 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 ay Esto es muy difícil He muerto, tío Y voy a morir muchas veces más Es que estoy a un corazón, creo Es la vida que tengo Un corazón No tengo dos Tengo uno Tienen poca vida Gracias a Dios Pero Pero mira toda la mierda Que sacan en pantalla Y es eso Me como una mierda De De explosión De estas horribles Porque te las comes Da igual lo que pase Vamos, Dios mío Matazo Hacer algo Es que en cuanto vuelva A ir para el otro lado Va a haber un montón de mierda En la pantalla Están todas las arañas Por ahí dando vueltas Mira, aquí hay una Oh, un corazón de estos Oh, ha pegado el cerebro A una Aleluya A ver, a ver Es que aquí hay muchos Los bichos también Son bichos que encima Se dividen, ¿sabes? Me cago en Dios Dios, ¿te quieres morir ya? Ha muerto una, al menos Gracias Gracias, señor Daño Perfecto el daño Me lo quedo Me voy para adentro Madre mía Madre mía lo que me está costando Se tiene muy mala suerte Con las runs Y los objetos Y la pesca Quiero ver mis estadísticas Tengo una mierda de daño Por mucho Creo que he cogido dos objetos De daño Y tengo una mierda Vamos a ir al arcade Vamos No me gusta ese Ese bicho de ahí abajo No me gusta Nunca me da nada bueno Yo quiero reventar esta Porque sé que revienta Y te puedo dar cosas Ya está Te puedo dar reventado Y a ti te voy a poner una bomba Porque te odio Es una pérdida de tiempo Y tú también no Un corazón de alma Por favor Que solo tengo dos corazones Mi vida es muy triste A ver A ver Vale El Joker No sé que hace el Joker Voy a mirarlo Eh Lo habré leído como 80.000 veces Si otra vez he dejado Cerrado el libro O sea si Imbécil Igual Lo tengo a mano Vale El Joker hace Te transporto a la sala del diablo Me voy para allá Hombre Que si me voy para allá Eh Joker ¿Dónde estás Joker? Aquí estás Joker Perfecto y maravilloso No Tenía que ser una lucha Me cago en Dios Yo he criado otro objeto de Gapi Era mi misión Ay, ay, ay Uf Me han dado una vez No me quito lo de volar Ni por todo Voy a cogerlo Uy, Dios Uy, Dios Uy, Dios Voy a utilizar la carta esta Uy, pues no me puedo curar Se me habían quitado eso Pues vale Ahí tengo dos corazones Que ahí pueden estar ¿Sabes? No me sirven para nada ahí Dios Cerebro Haz algo Dios, cerebro ¿Quieres pegar algo? Ahí Ahora ha muerto otro Falta solo uno, eh Cago en Cago en Ahí, ahí, ahí Tu vida ¿En serio? ¿Me estás contando de verdad? Pues nada Un corazón esta Pues otra vez Tiene nada que hacer, eh O sea Ahí Ahí, ahí, ahí 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 Tío, soy rico O sea No me dan un logro por esto Seguro que hay un logro en 99 monedas Estoy a medio corazón Voy a coger un corazón de estos Aaaaaah Ya me puedo tocar algo que me dé vida, tío Ah, ahí, ahí, ahí Una máquina de estas La voy a hacer explotar también Puedes explotar si quieres, eh Cerebro, o sea Es que eres inútil, tío Ese mío Me ha explotado la bomba Un disparo mío Soy el tío más desafortunado del mundo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Que encima este nos atrae Me cago en Dios Me cago en Dios Que locura Habitación es esta No sé cuántas vidas me quedan Pero muy poquitas Uno o dos Pero vale Nos hemos cargado a ese parece ser O ya no son Campeones Ahí, ahí Dios Dios Gracias ¿Qué hace esto? No lo sé Me da igual A la madre Pues perfecto A ver si me lo paso No Así no Quiero entrar ahí Es que estoy a un toque Contra la madre ¿Sabes? Y está toda por culo La madre O sea Dios mío ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Es pis y rango Pues me la pela Yo quiero visa Porque la vida es tan cruel Vale, ya no tengo cerebro Ya me puedo cerrar un poco Pero es que el cerebro Respondea y se lanza Porque está loco ¿Sabes? A ver Uy, uy, uy Primero a los monstialagos Bueno, primero no A los monstialagos Mira eso Casi me mata otra vez La mierda esa A ver ¿Sabes cuando vendría bien Que te tiraras ahí? Que no me das a dar No Esto es una bomba Básicamente más cheta Voy a poner Puedo usarlo Para aquí Porque ahora cojo a Wasti Ah, pues no No sé ¿Qué ha pasado ahí? Joder Qué mala suerte En serio En serio tu vida Me lo estás diciendo En serio Me toca pelear con esto A ver Cerebro es más inútil A veces Te lo juro Joder Porque yo no me lo hubiera cogido Si lo hubiera visto ¿Sabes? Vamos al case Pues me parece una puta mierda Ahora mismo Si me lo paso Va a ser milagro Es que me caí en un tacón Y ya está He muerto No Porque la vida es tan cruel No puede ser Recordadme como un héroe Casi He llegado a la madre al menos Chao Adiós